Darte un respetón con la surecita, oíste, esta es su especialidad, ok? Darte un respetón, mira como tiene sus cordelitos colgados, no, ¿estás tan perro o tan culo ahora mismo? Ahora mismo estoy en perro. Ahora mismo tan perro o tan culo. En mi pueblo, bueno, es de mi mamá y mi abuela, yo no soy de ahí. Darte un respetón con la surecita, oh my God, especialista envolviendo, eh? Darte una clase a la gente ahí envolviendo ahí, surey, aquí. No, concho, me la cogiste con la de estos más feas. No importa, dale una clasecita ahí. Porque la soja está un poquito mala. Está un poquito mala, pero ella, ella, la va a ser dura. Échense la talla, échense la talla como envuelve, qué facilidad ahí, cordelito en mano, envuelve. Miren qué facilidad, nadie la está ayudando, eh? A mí no me hace falta que nadie me ayude. ¿Qué eche Ramosito ahí? No, el eche Ramosito a la receta para el condimento. Oh my God. Ahí. Me enredo, me enredo. Ahí tu nudito. Oh my God. Y otro más. Arriba. ¿Quieres comer tamales? 114.00. Haymarket con Orlando, Florida. Estamos aquí ahora mismo, dale. Vengan para acá. 32.8.37. Vengan para acá. Dale, darte un respetón. Oh my God. Oh my God. Tamales. Ven, ché Ramosito. Miren para acá. Miren para acá, miren esto. Papi. Papi. Está malito con mantequilla y de puerco. No que el colesterol. Cosita. Un día el colesterol y la mantequilla y de puerco. Si la mejor grasa es la de puerco. A ver. Grasa natural, natural, no sé qué cosa, esto, no. Darte un respetón. Víjate la vida feliz. Ya, le echas un poquitico mantequilla y puerco. Siempre deja reposarlo todo. Por supuesto. Los donos son míos. Unos para Ramosito, que te hayan, che Ramosito, que te hayan. Oh my God. ¿Qué están estos? Canitas, gasitas. Oh my God. El damas de mundialmente famoso. Che Ramosito.